Hola a todos amigos y usuarios de videoedición.org Bienvenidos a un nuevo vídeo que en este caso es un análisis de la aplicación X-Import AE de After Effects realizada por la empresa Automatic DAC Como vimos en otro vídeo justo anterior a este sobre Media Copy, la empresa Automatic DAC bueno pues son dos editores de vídeo que en vista de que querían trasladar proyectos entre varios sistemas y After Effects, sobre todo Avid y Final Cut pues vieron que no lo podían hacer y decidieron desarrollar ellos mismos las herramientas necesarias para convertir estos proyectos Aquí en la sección All Plugins hay alguno de ellos y bueno finalmente la empresa Red Giant adquirió esta empresa Automatic DAC y ahora ofrece algunos plugins actualizados como digo el Media Copy que vimos en el otro vídeo y ahora X-Import para After Effects Bien, bueno pues el funcionamiento como digo es bastante sencillo la idea es que una vez que tenemos nuestro proyecto en Final Cut usamos la opción Exportar a XML elegimos el perfil, la versión 1.5 y el perfil general guardaríamos el archivo en XML y con eso lo tendríamos todo Bien, pero antes de hacerlo voy a comentar un par de cosillas en primer lugar el set de etiquetas de general hay una opción que no incluye y que normalmente los usuarios de After Effects van a querer utilizar que es el canal Alpha para poder trabajar con la transparencia de los clips para eso bueno seleccionamos cualquier tipo de clip, da igual el que queramos nos vamos aquí a la opción Info, ya sabéis que normalmente en el inspector que aparece lo podemos ocultar o sacar con este botón de aquí bueno pues en la pestaña del inspector normalmente trabajamos casi siempre con la opción vídeo pero aquí a la derecha tenemos la opción Info aquí tenemos pues eso, una serie de datos, de metadatos acerca de los clips y por defecto aplica el perfil general el perfil general se puede, bueno, todos se pueden modificar si nos vamos a la opción Edit Metadata View y a partir de aquí lo que tendríamos que hacer es marcar la casilla Alpha Handling el manejo del canal Alpha para que a partir de ese momento si hemos aplicado canal Alpha a algún vídeo pues que se vea o se aplique correctamente en este caso por ejemplo, como veis aquí tengo un clip compuesto que vamos a ver que se pueden exportar sin ningún tipo de problema y aquí como veis pues tengo una serie de clips superpuestos que además están utilizando, están utilizando canal Alpha están utilizando, a ver, hace unas semanas que hice este proyecto aquí en la composición como veis lo tengo en el modo lo tengo en Add en Añadir en lugar del modo normal como veis pues aquí hace falta transparencia para trabajar bien con el clip bien, ¿qué es lo que puede hacer y no puede hacer? bueno, pues en lugar de listarlo yo lo mejor es que entréis en la carpeta en la pestaña de Compatibility, de Compatibilidad y aquí tenéis todo el listado de aquellas opciones que puede trasladar correctamente de forma nativa desde Final Cut Pro X hasta After Effects como veis el listado es bastante completo hay muchas cosas que puede trasladar lo único a lo mejor que destaca que no puede trasladar es la opción de recorte de la imagen pero bueno, como digo es un mal menor a cambio de todo lo que sí podemos hacer el efecto Ken Burns tampoco lo traslada pero como vemos, bueno aquí como vemos no puedo hacer el recorte de crop pero sí que puedo hacer el trim de cabeza no soy capaz de recordar exactamente cuál era uno y cuál era otro uno me parece que mantiene el tamaño de la imagen y otro hace la imagen más pequeña no recuerdo cuál era cuál pero bueno, que con uno de los recortes no lo va a poder trasladar correctamente en lo que sí que destaca es en que va a permitir que empresas de terceros también es compatible con algunos efectos algunos efectos de Red Giant sobre todo todos los relacionados con el manejo del color y también con su paquete Universe a excepción de las transiciones y generadores también es compatible con Boris Boris FX y las unidades de Continuum con Digital Anarchy con Beauty Box y Flicker Free con Noise Industries cuidado porque ya sabéis que FX Factory aparte de ser un plugin en sí mismo de incluir una serie de efectos sabéis que es también una especie de tienda como la App Store o la Play Store de Google una cosa así donde diversos fabricantes venden sus plugins ese es el caso de la empresa Finks que estos plugins de aquí se venden a través de FX Factory y se instalan de hecho a través de FX Factory y lo mismo sucede con Yano Box con el plugin Moods que bueno, pues es un poco de gestión de color también se gestiona a través de FX Factory bueno, pues como veis la lista es bastante completa sin embargo hay algunos como veremos que no se pueden trasladar este tres proyectos esta edición la realicé antes de hacer este documental y aquí como veis hay una grabación de color bastante intensa en este caso lo que he utilizado es el filtro Cast que es un filtro nativo de Apple falta que yo recuerde donde donde estaba donde estaba el filtro Cast pero era un filtro original de Apple o sea que en este caso no es un plugin externo bueno, pues ahora que lo tenemos todo preparado efectivamente nos vamos a archivo exportar XML bueno, lo voy a guardar en esta carpeta que utilizo yo en los renders le vamos a guardar el proyecto se exporta bastante rápido porque de hecho solo estamos exportando una serie de metadatos como veis ocupa apenas ocupa 195K y llega el momento de irnos a After Effects y una vez que hemos realizado la instalación en el menú de archivo importar vemos como tenemos una opción nueva que es Automatic Tag X Import AE aquí vamos a elegir el archivo que queremos y ahí abajo una serie de opciones que por defecto vemos como no vamos a a saltarnos los ajustes por defecto de After Effects el orden en el que vamos a ponerla aquí se ve mejor el orden en el que vamos a utilizar las capas como se van a hacer los clips de historias secundarias como se van a precomponer y algunas otras opciones acerca del por ejemplo en este caso que es un vídeo entrelazado pues como vamos a gestionar todos los campos y demás bien vamos a ver que es lo que sucede en este caso no voy a cambiar los ajustes por defecto del proyecto le doy a ok le damos a abrir y como vemos está trasladando está traduciendo digamos el proyecto XML de Final Cut Pro en el proyecto de After Effects no tarda mucho tampoco es un proyecto especialmente complicado bien y como vemos nos aparece un mensaje de error en el que algunos efectos de las capas no son soportados y nos han pedido trasladar ahora lo veremos porque el Eximport nos ha etiquetado todos esos problemas lo primero que nos vamos a encontrar una vez que abrimos con la composición es que la relación de aspecto no la ha trasladado correctamente no está trabajando bien con el aspecto HDV así que en ese caso en los ajustes de la composición pues deberíamos elegir un proyecto que no guarde bien la relación de aspecto vale que no guarde bien la relación de aspecto del pixel de 1x a 1 y como vemos aquí pues aparece en rojo algunos efectos que no se han podido trasladar en este caso vemos que es texto pero esto es perfectamente comprensible porque el efecto de texto pues es no me acuerdo de donde era pero era externo como veis el cuchillo este para titular pues este no está evidentemente es de una empresa de terceros que no está soportada y por lo tanto no se ha trasladado también vemos como aquí el filtro cast que es el que yo decía de gestión de color de grabación de color vemos como no se ha trasladado recordemos que esto era estos primeros que vimos al principio os recuerdo que eran un tono muy 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 azulado para hacer una especie de simulación nocturna a ver estaban por aquí esto era como veis pues tiene un color muy muy azul que se hizo con este filtro de cast y en este caso no se ha podido trasladar al principio el generador de barras tampoco bueno en fin que hay varios que no el filtro de for night tampoco lo ha trasladado correctamente vemos como los marcadores si que se han trasladado como la ganancia del audio no se ha trasladado en fin que vemos como tenemos pues uno si y uno no como es también un poco de esperar vemos como aquí tenemos el clip compuesto se ha trasladado como un clip anidado dentro de dentro de After Effects y si hacemos doble click y lo abrimos en una pestaña nueva vemos como tenemos el clip exactamente igual que estaba en la en el clip compuesto original vemos como aquí tampoco se ha guardado la relación de aspecto así que de nuevo aquí esta composición deberíamos volver a cambiarla y volver a darle su relación de aspecto correcta a ver donde vale bueno no recuerdo exactamente como se cambiaba porque no soy usuario habitual de de After Effects y no merece la pena ahora que me ponga a investigar pero bueno más o menos como habéis visto pues si hacemos el traslado en la mayor parte de los casos sí que lo vamos a a trasladar correctamente pero en otros como hemos visto no recomendación bueno pues bajo mi punto de vista yo si tuviera que trabajar con After Effects lo que haría sería en principio hacer solamente lo que es la edición al corte y aplicar el menor número de efectos posibles para hacer en After Effects todo aquello que necesite que necesite pues más más trabajo o simplemente trabajar únicamente en los clips en los clips en concreto en las zonas concretas en las que necesite trabajar respetando así la duración digamos total del clip y bueno pues no deja de ser una herramienta más muy valiosa para poder pues eso para poder intercambiar los proyectos evidentemente no existe la herramienta contraria es decir no podemos exportar desde After Effects para volver a importar el proyecto de forma nativa en Final Cut Pro pero como digo aún así pues resulta bastante interesante además es de esperar que con el paso del tiempo pues versiones posteriores vayan mejorando y vayan ofreciendo una cantidad de compatibilidad mayor entre Final Cut Pro 10 y Final Cut como veis los recursos necesitamos los requisitos perdón necesitamos Final Cut Pro 10 desde la versión 10.12 o posterior y Adobe After Effects desde la versión CS6 o posterior el precio es de 199 dólares quizá un poco excesivo pero si normalmente trabajáis con After Effects es que soléis hacer proyectos de cierta envergadura y bueno supongo que se rentabilizará un poco mejor y bueno la versión académica para estudiantes y profesores acreditados que certifiquen que están cursando titulación oficial pues tendrán un descuento especial de 99 dólares y nada pues hasta aquí sería todo bueno comentar que si combinamos el uso de Eximport con la aplicación perdón Media Copy que ya analizamos en otro vídeo en videoedición.rg pues resulta resulta una combinación muy interesante porque en este caso como vemos únicamente va a funcionar si trabajamos con After Effects dentro del mismo equipo donde tenemos instalado Final Cut Pro 10 en cambio si queremos pasárselo a una tercera persona o queremos trabajar en otro equipo diferente con After Effects por ejemplo yo estoy trabajando en Mac con Final Cut Pro 10 y quiero trasladar el equipo a un equipo de Windows que tenga After Effects en ese caso pues nos resultará de gran utilidad de gran ayuda contar con Media Copy para poder trasladar todos los archivos empleados en el proyecto y bueno que no haya ningún tipo de problema bueno pues como decía ahora si esto sería todo espero que lo hayas encontrado de interés y utilidad a este vídeo y nos vemos en algún próximo vídeo hasta la próxima